Hola a todos, yo soy Félix Álvarez, esta es la Escuela de Papel y hoy vamos a hacer la skin de Grefg en Origami 3D. Y por favor déjame abajo en los comentarios qué otros personajes de videojuegos o qué otros personajes o skin de Fortnite te gustaría que hiciéramos aquí en el canal. También te recuerdo que si haces alguna figura de aquí del canal, la subas a Instagram, ya sea a una historia o en una publicación, o me la mandas por mensaje para ver tus creaciones y para poder compartirlas. En este tutorial yo voy a usar módulos del tamaño que resulta de sacar 32 de una hoja tamaño carta. Esto sería más o menos 5 centímetros y medio del lado largo por 3 centímetros y medio del lado corto. Y si no sabes cómo hacer estas piezas o quieres hacerlas exactamente como las mías, de este tamaño y con la punta redondeada como estas, o si ya sabes hacerlas, si las quieres doblar más rápido o si las quieres hacer más grandes o más pequeñas, tengo una lista de reproducción donde te enseño a hacer todo eso. Te la voy a dejar aquí en la skin. Para hacer la skin de Grefg necesitaremos 48 módulos de color rojo, también 45 de color piel, 6 de color amarillo, 22 negras y 2 blancas. Comenzaremos entonces haciendo los primeros dos niveles. El primero será con 9 piezas de color rojo y una de color negro para en total tener 10. Y el segundo nivel va a ser completo de rojo. Lo que yo voy a hacer primero es hacer dos pequeñas tiras de 5 piezas abajo y 4 arriba. Una de ellas va a ser con las 5 piezas de color rojo abajo y las voy a unir con 4 usando pegamento blanco o cola escolar, no sé cómo le digas tú en tu país. Como les digo serían 4 piezas en este nivel y así tenemos la primera tira. Luego vamos a hacer otra parecida pero esta llevaría el módulo negro en medio, o sea que vamos a colocar dos, luego una negra y luego dos rojas al otro lado. Igual van a ir unidas ahora con 4 piezas de color rojo como la tira anterior que hicimos. Y ya cuando tenemos estas dos pequeñas tiras hay que unirlas para formar el círculo que será nuestra base, como les dije al inicio, de 10 piezas cada uno de nuestros niveles. Aquí en total ya tendríamos 20 piezas usadas, 10 de cada uno de los dos niveles. Luego vamos a agregar otros dos niveles de color piel para la parte de aquí del pecho. Agregamos el segundo también de color piel. Y así tenemos la parte del cuerpo ya hecha. Ahora vamos a comenzar a usar las piezas amarillas para la parte que va aquí entre la cara y el cuerpo de nuestro personaje. Y estas piezas van a ir invertidas. Esto quiere decir que en lugar de poner la parte redondeada hacia afuera, como lo hemos estado haciendo, esa parte va a ir hacia adentro y la parte plana debe de quedar por fuera. Así tendremos que colocar 5 piezas amarillas aquí enfrente y el frente está distinguido por la parte de la pieza negra que está en el primer nivel. Pero además tenemos que agregar otros dos módulos de color amarillo aquí a los lados. Y para que estas piezas queden más ensambladas y los módulos no estén tan gruesos, tenemos que cortar uno por la mitad y de uno sacar dos módulos. O sea que vamos a desdoblar el papel con el que está doblado uno de los módulos de color amarillo. Y luego vamos a cortarlo aquí a lo largo por esta línea que tenemos ya marcada de los dobleces del módulo. Yo aquí voy a usar tijeras y ya con cada uno de estos papelitos vamos a doblarlo como si fuera un módulo normal. La diferencia de estos módulos con los otros es que estos módulos son más delgados porque tienen la mitad de capas de papel que los otros módulos normales enteros. Estos módulos los vamos a poner aquí en nuestra figura colocando primero el módulo que quede justo arriba del negro y luego abajo de ese módulo tenemos dos de color piel. Entre esos dos y el que sigue es donde vamos a colocar esta pieza de color amarillo que acabamos de doblar. La ponemos aquí en medio y el módulo amarillo que va arriba va a ensamblar una punta piel y una amarilla y una amarilla y una piel respectivamente en cada una de las bolsitas. Del otro lado igual este módulo tendría que ganchar las cuatro puntas de aquí. Una piel y una amarilla en la bolsita izquierda y una amarilla y una piel en la bolsita derecha. Agregamos luego un módulo más de cada lado para así tener en total cinco amarillos en la parte de enfrente. Y todos los de atrás los cinco restantes serían de color piel. Yo todo esto igual lo voy a unir con pegamento a mi figura. Y aquí podemos ir abriendo la parte de abajo de los módulos rojos y juntando más los últimos que colocamos en el nivel que divide el cuerpo de la cabeza para ir dándole la forma cilíndrica que buscamos en nuestro personaje. Y si te está gustando este vídeo y te gustaría aprender más sobre el origami 3D, te recuerdo que también estoy subiendo un curso completo aquí a YouTube donde vas a aprender todo lo relacionado con esta técnica. Ahí vas a entender paso a paso desde cero lo que necesitas saber para hacer tus figuras. Ahí empezamos a hacer figuras muy simples y luego vamos haciendo figuras más complejas o algunos personajes como estos. Y también estoy compartiéndoles ahí muchos tips y trucos para que mejoren al momento de doblar sus piezas o al ensamblarlos. Así que asegúrate de estar suscrito al canal y de tener activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de esos vídeos. Igual te los voy a dejar todos aquí en una lista de reproducción para que vayas a verlos. Continuaremos ahora con la parte del rostro y del cabello de la skin de Grefg. Y esta parte va a ser un poco diferente a la que hemos estado haciendo en los otros personajes del canal. Porque en otros personajes hemos iniciado con cuatro módulos en el primer nivel y terminamos con cinco arriba. Pero para darle más la ilusión del cabello que termina aquí arriba en la parte de enfrente tenemos que empezar al revés con cinco abajo en el primer nivel. Y en este caso para seguir el eje de simetría que tenemos marcado aquí en la parte de enfrente del cuerpo. Tendremos que unir entonces un módulo de color piel arriba de un módulo amarillo que es el que queda en medio arriba del negro. O sea que no vamos a unir una punta de cada módulo como siempre lo hemos hecho, sino que este módulo va a ir justo arriba del módulo amarillo. Y como les dije que aquí tenemos que tener cinco y los módulos de abajo son cinco amarillos, colocaríamos entonces cinco de color piel arriba de los cinco amarillos. Y en la parte trasera como es la parte del cabello, todos estos niveles va a llevar rojo atrás y piel enfrente. Igual todo esto lo voy a unir con pegamento. Ahora el siguiente nivel será con cuatro piel aquí en la parte de enfrente y seis rojos en la parte de atrás. Los cuatro piel van a ir arriba de los cinco que tenemos de este nivel, así que saltaríamos una pieza de color piel aquí y comenzaríamos ganchando igual de dos en dos una punta de cada módulo del nivel anterior. Y aquí en las orillas vamos a ganchar con módulos rojos terminando con los seis módulos de este nivel. El siguiente nivel será igual que el primero de la cabeza, con cinco de cada uno de los colores. El siguiente nivel va a ser igual que el segundo, con cuatro piel arriba de los cinco y los seis restantes del cabello en rojo. Y ahora continuamos con la parte de aquí de arriba que va a ser alternado negro con rojo aquí en los módulos del medio. El módulo del medio del rostro arriba va a ser de color rojo, o sea que si aquí tenemos cuatro módulos en la parte central va a ir uno rojo, luego el siguiente a la derecha va a ser de color negro, el siguiente va a ser de color rojo y lo restante va a ser en negro. Después en la parte central del módulo rojo y del negro que tenemos aquí a la derecha vamos a colocar otro módulo rojo en medio de ellos. Luego continuamos con uno negro, después uno rojo y así vamos haciendo las puntas rojas que crecen hacia la derecha, lo demás va a ser también de negro. Después vamos a continuar con algo parecido del nivel anterior pero solo colocaremos tres piezas, la roja siguiendo igual la secuencia aquí a la derecha después de una de color negro y aquí del lado contrario también vamos a colocar una pieza negra, colocando entonces una pieza de color negro alrededor de la roja de ese nivel. Y aquí deberían de quedarnos las piezas que usaremos para los otros detalles, dos blancas y tres negras, también dos rojas y dos de color piel. Continuamos ahora haciendo las manos y para esto hay que pegar un módulo de color negro dentro de uno de color rojo o así. Esto igual ustedes lo pueden contar con pegamento, la idea es que esto sea la parte de la mano y del antebrazo, aquí abajo sería negro seguido de rojo y después encima la parte del brazo sería de color piel. Pero para que esta parte quede más dentro del color piel podemos cortar un poco las puntas de este módulo rojo. Igual con un poco de pegamento entre las puntas lo ponemos dentro del módulo piel para hacer así nuestro brazo. Y repetimos lo mismo con las otras piezas de estos colores. Va a ser una pieza negra dentro de un módulo rojo, cortamos un poco las puntas para poderlo poner dentro de uno de los módulos piel que nos quedaron y así tener ya terminado el brazo. Podemos poner también uno encima del otro para ver que nos queden los dos más o menos iguales. Y para los zapatos vamos a hacer otro pequeño truco para que nos quede la suela de color blanco y lo de arriba en color negro. Vamos a cortar también este módulo negro como lo hicimos con el amarillo que dividimos para hacer el módulo más delgado. Así que cortamos aquí por la mitad y desdoblamos también los dos módulos de color blanco para doblarlos empalmados o encima de uno de los negros. Así que colocamos esta capa de papel sobre las dos de blanco que tenemos aquí y luego de este lado contrario es donde vamos a empezar a formar nuestro módulo. Ya cuando ustedes tienen su módulo doblado de esta forma ya podemos ensamblarlo a nuestro personaje. Como les digo siempre este módulo lo pueden colocar así como está pero yo prefiero abrirlo un poco separando las puntas y abriendo la parte de la bolsita de aquí de abajo. Recuerda que todo esto lo voy a estar enseñando más a detalle en el curso de Origami 3D aquí en YouTube así que asegúrate de estar suscrito y de tener activa la campana de notificaciones. Esto lo voy a repetir con el otro módulo blanco que voy a desdoblar y luego pongo encima también el módulo negro. Empiezo a doblar de la parte blanca hacia adentro para que lo negro quede por fuera y lo blanco por dentro e igual hago la forma de mi zapatito. Y ya hay que pegar todos los detalles que hicimos a nuestro personaje. Los brazos van a ir donde tenemos el módulo amarillo. Por ejemplo aquí en la parte derecha tenemos otro de color piel y entre ese y el que sigue es donde va a ir el brazo. Del otro lado va a ser igual. Tenemos aquí los dos piel de en medio, luego el amarillo, luego el piel y en medio de ese piel. Y del siguiente es donde vamos a poner las dos puntas de los módulos de color piel que ensamblamos. Y las puntas negras de los zapatos van a ir aquí dentro del módulo que está justo debajo de los amarillos que hicimos aquí a los lados. Sería entonces uno ahí a la izquierda y el otro de este lado en la derecha. E igual hay que pegarlo aquí. Y ya para terminar voy a agregar los últimos detalles que serían dos pequeños ojos. Abajo en la descripción les voy a dejar un enlace para que descarguen estas plantillas. Les manden a imprimir y luego ya las recorten y tengan muchos ojitos para sus personajes. Y también voy a usar este otro recorte que hice en el papel amarillo para ponérselo aquí en el pecho. Ya cuando seque el pegamento todas estas manchas blancas deberían de ser transparentes para que no se noten en nuestra figura que ya tenemos finalmente terminada. Recuerda que si logras hacer esta figura o cualquier otra del canal, por favor compártela en Instagram o en tus redes sociales para que más personas conozcan la escuela de papel y se suscriban. Así que también agradeceme por favor con un like y un comentario. Cada uno de ellos suma mucho para que YouTube les recomiende mis videos a más personas y así poder crecer más nosotros como estudiantes aquí en la escuela de papel. También déjame ahí abajo en los comentarios que otros personajes de videojuegos o de cualquier cosa te gustaría que hiciéramos aquí en la escuela de papel. Si subes este personaje a Instagram, etiquétame a mí como la escuela de papel y también a Grefg para poder ver tus creaciones. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, ya tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos TikTok y próximamente también grupos en WhatsApp, en Discord y en Facebook. Aquí te va a estar apareciendo un botón para que te suscribas al canal y no te pierdas de ninguno de los siguientes videos. También te dejo mi canal personal para que vayas a suscribirte y una lista de reproducción con más personajes de videojuegos. Así que eso es todo y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!